Hola, ¿qué tal? Katia Mangles, la consultora de negocios y marketing digital. Les quiero invitar al primer workshop gratuito en donde vamos a aprender cómo diseñar una estrategia de negocios y marketing digital. Pensada y personalizada en este caso para una emprendedora, pero que tú también lo puedes hacer, tú también lo puedes aplicar. Y esto es completamente gratuito, lo puedes escuchar o ver en el video podcast de Emprendedores en el Mundo Digital. Estamos lanzando este nuevo segmento de Estrategia en Tiempo Real. Arranca el lunes 5 de octubre y vamos a manejar lunes, miércoles y viernes por dos semanas y media. Es decir, con ocho sesiones vas a poder tener también tu estrategia de negocios y marketing digital. Así que no te lo pierdas.